Tras chocar contra un muro, una conductora abandonó su vehículo para dejarlo abandonado cuando circulaba por calles de la colonia guayulera. Fue sobre la calle Leandro Valle donde se registró el percance en que según versión de los oficiales y vecinos, dos mujeres que viajaban a bordo de un vehículo color negro se desplazaban a exceso de velocidad sobre Jerónimo Treviño y al llegar al referido cruce y pasar por un bordo, perdieron el control de su vehículo y se estrellaron contra una barda. Tras el fuerte estruendo, vecinos salieron para ver lo que ocurría cuando uno de ellos alcanzó a observar cómo ambas mujeres abandonaban su vehículo tras destrozarlo contra un muro que divide la vialidad de la banqueta, por lo que se pidió el apoyo de las autoridades. Al lugar, acudieron elementos de tránsito municipal y tomaron conocimiento de los hechos, así como paramédicos de bomberos quienes llegaron a este lugar, pero al no haber personas involucradas, se retiraron. Personal de grúas remolcaron la unidad siniestrada hasta un corralón, donde permanecerá hasta que la dueña lo reclame y se paguen por los daños ocasionados. Con imágenes e información de Erick Briones, RCG Noticias.